Madrugada del viernes. El cadáver del viceministro Rodolfo Illanes es trasladado a La Paz, en donde se le practicó la autopsia legal. Según el primer informe forense, la causa de su muerte fue un derrame cerebral debido a los golpes que recibió cuando permanecía secuestrado en el altiplano por un grupo de cooperativistas mineros. El presidente boliviano Evo Morales condenó el asesinato y vinculó las protestas mineras a motivos políticos. La de Illanes es la cuarta vida que se cobra este conflicto, detrás del cual hay una lucha por el control del sector minero. Además del viceministro, tres manifestantes murieron por disparos de arma de fuego en el curso de violentos enfrentamientos con la policía. Los mineros rechazan la ley de cooperativas promulgada por el presidente Morales porque impulsa la formación de sindicatos en las cooperativas y les impide firmar contratos con empresas privadas. Horas después de conocerse la muerte del viceministro de Interior, los mineros levantaron los bloqueos de carreteras que mantenían desde el martes. Pese a ello, no parece que el camino de la negociación esté despejado.